960 constelaciones por una party free más este traje así y chambea no más re porque falta no 900 12 345 faltan 950 constelaciones al final bailo así al final vale parece que usted me pide correos así complicado hacerlo no te pide ni aunque habla solamente es poner tus datos no más bueno este pues acaso voy a aprender el string más tarde sólo sólo que es alguien llamado luis ángel tiene que pagar si ya sea las dos besitos ya mañana ya vale pero mario pero espera pues mario mario y go pucha rey atriz a faria rey al menos al menos que complete es la paris de 950 constelaciones rey no quiero abusar mucho de los paris de gabriel porque el apuesto pero a menos que sea que quiere ser mi pudiente navideño y así quiere ser mi pudiente navideño ya pero normalmente no si quiere ser mi pudiente navideño como las juegas como la se larga mario déjame hacer la larga pe huevón la legión del evangélico no le gustan los vuelos no mario confirma si este año hay panetón para los coladores nada huevo ni yo tengo panetón casi calabaza calabaza bueno reyes bueno reyes voy a aprender hoy día en facebook a las 8 y posteriormente a las 9 en twitch explicando más o menos cómo hace la dinámica de string con cámara ya vayan poniendo por favor sus etapas porque no he puesto nadie si desean participar si no piola sino ni mi pincho este viernes y me retiro cuídense que tengan un buen jueves reyes nos vemos a las 8 adiós